En la nube, en la nube, Vegetta Vale, mira, Rusito, este es Oh, no Pero qué cabrón, cómo has conseguido Esto, de gracia Esto, pues lo he tenido que tamear, primero lo maté Y luego lo tameé Sí, qué vas a tamear tú, esto, de gracia Sí, sí Seguro que lo has negociado Ahí te creo No, no ¿Y el otro de quién es? Se necesita ser muy buen El otro de... también mío Los dos son míos, la verdad Mira Por si no te lo crees No, wey Dos mantícolas, tío Sí, sí O sea, ¿qué te falta? Tener castillo, tener todo, tío Ya Lo pones tú en cada una de las torres del castillo Y ya tienes el final épico, eh Sí, eso es lo que vamos a hacer Ponerla sacada al lado para que quede espectacular Y la gente diga, guau Se la sacaron Y transformarla en piedras Decirle a alguno que te lo transformen en piedras ¿Se pueden transformar en piedras? O sea Me han pintado ahí Sí, sí, hay una poción Guau Vale, me gusta lo que escucho Creo que la venden por 15 deditas Pero, pero está súper bien Se transforman en piedra Pero... Ay, qué amor Son niveles muy altos ¿Sabes? Da igual, pero después O sea, tú le das la poción Y cuando le das a la E Se quita, digamos Ya Pero quedan así como... Gárgolas Me fiaré ¡Oh, Dios mío! ¿Quién quita gárgolas? Gárgolas, sí, en verdad Las quiero Dios, qué mantícolas Las vendo por artefactos, eh Las mantícolas Dos artefactos y una mantícola Yo te consigo el artefacto Desde las sombras Tengo alguno de cuevas Eh, copa Tú no me traiciones Que me dijiste que me la dabas a mí, eh ¡Oh, no! No, no, yo no traiciono Yo no traiciono Ahí está Hombre, es que si los de Rusito son fal... Escucha, a lo mejor gané yo mañana, eh Hombre, claro Si los tiene esto falso Se puede, claro ¿Quién no es falso? Hombre, Rusito Tú no cuentas Tú no puedes ganar esto Es que si gano yo Ganas tú ¿Sabes, eh? Eso sí es verdad, eh Porque esto es como herencia Hombre, vamos juntos de la mano En ese caso te la... ¿Y esta caja fuerte también tú o qué? También ¿Tienes el código? Te lo descubro, mira Ya está 7, 7, 7 A ver si lo puedo destruir con esto Sí, escúchame, eh Está ahí Ups 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 Gracias.